Rey David, con las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi Vir, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte. You guys have long-ass microphones. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, cajeron todas las flores. En la vida del bautismo, cantaron los reyes señores.